¡Suscríbete al canal! Es un proceso que venimos realizando en los festivales Conectar Igualdad en donde son los chicos que participan del taller quienes a través del aprendizaje de la Audacity que es un programa de edición de sonido que tienen las netbooks graban, editan y mejoran el sonido de los sueños que trabajan durante el taller son todos sueños que ellos van recordando en el desarrollo del taller ...del lenguaje, o sea, estamos hablando primero del lenguaje sonoro después integrarlo con la imagen y que se nos forma en la cabeza a través de un lenguaje también poder como dar cuenta de la riqueza del sonido que muchas veces nos dejamos de lado y que tenga como altos, bajos tenemos... cada computadora tiene instalado el programa Audacity que los voy a pedir que miran en el escritorio y hay un icono que se llama Audacity ahí lo pueden ver en pantalla también ...en estas carpetas los sonidos que hay y de acuerdo a lo que quieran contar busquen algunos de los sonidos escuchen, fíjense cuáles le van a servir para su relato y esos sonidos luego vamos a ver cómo se vuelcan adentro del programa y cómo se editan y modifican... es muy buena y donde puedes usar mucho tu imaginación también con los sonidos crear muchas cosas, extrañas, películas como decíamos cuando hay un powerpoint cualquier cosa de las cuestiones que está bueno usar la imaginación un rato y ahora vamos a ver nosotros vamos a ver vamos a ver ambos todos todos muchos que a Gracias por ver el video.